Acciones solidarias, conocer nuevos lugares, hacer más amigos, todo eso está genial. Pero por encima de todo, nuestros Calebs se están dejando huella en la vida de miles de personas. Porque Misión Calebs es salvación y servicio. Es por eso que hoy te contaremos la increíble experiencia que viven cada tarde nuestros equipos Calebs. Ya sea de mañana o tarde, visitaron a las personas quienes noche a noche participaron de los Centros de Evangelismo y disfrutaron de una programación especial. Es allí, en su casa, trabajo o en la cuadra, donde compartieron con ellos estudios bíblicos y también su testimonio de cómo Dios transforma, renueva y te brinda esperanza. Estamos visitando a muchos hermanos. Esperamos que este sábado sea una cosecha muy grande después de esta campaña. Las visitaciones hicieron que las iglesias, locales o casas estén llenas de personas que necesitan de Cristo. Como resultado, muchos han decidido ser bautizados en el cierre de la campaña Misión Calebs y compartir el milagro que Dios hizo en su vida. Ha sido una semana de impacto increíble el trabajo de los jóvenes voluntarios quienes fortalecieron su vida espiritual y su compromiso con la misión de la Iglesia. Gracias Calebs por dedicar sus vacaciones, por ponerse la camiseta de la solidaridad, la compasión, el servicio y el amor. La misión es acción.